El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad ratificó este martes tres meses de prisión preventiva contra Marlon Martínez, acusado del asesinato de la menor Emelie Peguero. La jueza Isolina Contreras en su decisión afirmó no han variado los presupuestos que dieron origen a una prisión preventiva, por lo que ratificó la medida de prisión, la cual cumple en la Fortaleza Juana Núñez, el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. El abogado de Marlon Martínez, al ser cuestionado sobre la presentación de la acusación por parte de los actores civiles, hizo este próximo viernes 18 de mayo, cuando se conozca el juicio preliminar en el juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, Joanny Paulino.